Este domingo próximo, 19 de junio, se celebra la festividad del Corpus Christi. Tras dos años de pandemia, se recupera la procesión que tendrá lugar tras la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Santa María a las 7 de la tarde. Es verdad que la celebración del Corpus tiene un significado muy importante dentro de lo que es la liturgía de la Iglesia, esas celebraciones del Señor que se celebran después de la Pascua. Celebrábamos la Santísima Trinidad la semana pasada, el Corazón de Jesús la que viene, y esta semana el Día del Corpus. Y creo que eso es una solidaridad y una fiesta muy importante dentro de la Iglesia, porque es la manifestación más plena de lo que significa tener a Jesús entre nosotros, porque el mismo Jesucristo sale a las calles para ser adorado, para ser alabado por todos aquellos que se acercan a Él. Y creo que es muy importante sentir ese deseo de procesionar con la misma Eucaristía por las calles de nuestra ciudad, ¿no? Y hacerlo el domingo, bueno, así lo ha querido la Iglesia, pasándola el jueves al domingo, después ya de muchos años, y entendiendo que, bueno, que darle la importancia también a lo que es el domingo, que es el Día del Señor, y por eso se acelera la solemnidad del Corpus Christi. Una fecha y una fiesta muy importante también para los cristianos, para recordar que, bueno, que tenemos que seguir teniendo muy presente a Jesucristo en la Eucaristía, y sobre todo cuando la sacamos a la calle, cuando la adoramos, cuando la alabamos, pues todo eso nos tiene que llenar de orgullo y hacer sentir de verdad lo que es esa presencia de Jesús entre nosotros. El domingo por la mañana se dispondrán las alfombras de sal que adornarán el recorrido por las calles del centro de Jerez, acompañando la custodia de la Iglesia de San Bartolomé, en el templete de la Iglesia de San Miguel, portado sobre las andas de la Virgen de Aguasantas, y con la participación de los niños y niñas que han recibido la primera comunión. Pues sí, hemos estado dos años un poco apagados en este aspecto, de otra forma se realiza, como se fue la bendición de Jerez desde la Torre de San Bartolomé el primer año de la pandemia, el año pasado simplemente se hizo en las distintas celebraciones de la Eucaristía, y este año volvemos a salir a la calle, y eso conlleva un poco la movilización de mucha gente también, no solamente es decir, bueno, pues salimos a la procesión por la tarde, sino que el domingo por la mañana estaremos con los padres de primera comunión preparando las alfombras de sal en la calle San Agustín, las cofradías también estarán en la calle El Reloj, supongo que el ayuntamiento también seguirá colaborando en la calle Amargura, e incluso los grupos de confirmación esperemos que la plaza de España también la realicen. Entonces, todo eso lleva un entusiasmo por hacer las cosas y por ilusionarnos en prepararlas. La celebración de la Eucaristía será el domingo a las 7, donde participaremos en la Eucaristía, donde estarán los niños que han celebrado la primera comunión este año, estarán sus padres, su familia y todas aquellas personas que deseen participar en esa Eucaristía, y una vez que termine, pues vendrá la procesión, como sabemos, siempre se realiza en Santa María, y desde allí hará el recorrido habitual, que es la calle Jaime Beraber, para encontrarnos en la calle San Agustín, toda la calle San Agustín hasta la plaza, pasamos por delante de San Miguel, calle Amargura, Pepe Ramírez, calle El Reloj y de nuevo a Santa María. Estarán esos altares que habitualmente se confeccionan también en esas calles para intentar acompañar y hacer más digna también la procesión de lo que ya lo es.